Para poderse trasladar de un lugar a otro, las personas ciegas o con discapacidad visual utilizan el bastón blanco largo, esto como una herramienta que les brinda seguridad y dirección en su desplazamiento. Este objeto les proporciona mayor independencia y también permite que las personas ciegas puedan reconocer el camino que transitan. De esta manera evitan obstáculos y garantizan su supervivencia en ambientes de riesgo. Cada año se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco, esto con el objetivo de sensibilizar a la población en general sobre la realidad que vive este sector de nuestra sociedad. Y en ese sentido, cuando celebramos el Día Internacional del Bastón Blanco, que es cada 15 de octubre, lo que se promueve es eso, de que todos debemos asumir el compromiso de ir creando un ambiente, unos espacios públicos y privados más accesibles para que la persona ciega se mueva con libertad. Todos debemos asumir el compromiso de ir creando un entorno accesible para que la persona ciega con su bastón blanco pueda desplazarse con entera libertad, sin contratiempo, sin percance y de ese modo contribuir a su autonomía e independencia porque cuando la persona ciega adquiere autonomía, adquiere independencia, cuando nuestras calles, cuando nuestros espacios están libres de obstáculos, eso le permite a la persona ciega interactuar con la sociedad, incorporarse a la sociedad. Inicialmente, el bastón blanco fue pensado como una medida de seguridad, especialmente en lugares con mucho tráfico vehicular. Una capacitación adecuada con un especialista en orientación y movilidad, permite que el bastón blanco se utilice con éxito, de manera segura y con la técnica apropiada. En ocasiones, el bastón blanco tiene una banda o tira roja para que resalte por contraste y pueda ser identificado por conductores, ciclistas, peatones y la población en general. Para nosotros se trata de visibilizar a la persona con discapacidad y visibilizar los avances. Entonces, con el Día Internacional del Bastón Blanco, que es el 15 de octubre, también se juntan el Día Internacional de la Visión, que es el segundo jueves de octubre, y también se junta el Día Internacional de la Prevención de Desastres, que es cada 13 de octubre. Entonces, en estas tres fechas significativas, nosotros celebramos la restitución de derechos, visibilizando más la realidad de la persona ciega, dando a conocer que las personas ciegas tenemos, contamos en este país con un gobierno que trabaja por la restitución de nuestros derechos, por la inclusión. Casualmente, en el Día Internacional de la Visión, solo en ese día, se brindaron mil atenciones hostalmológicas a la población, incluyendo a personas con discapacidad visual, pero que tal vez no son del todo ciegas totales, con su atención, con su valoración, con su tratamiento. En el caso de las personas ciegas, pues ya se visibiliza más en los presupuestos municipales y en el presupuesto del programa Todos con Voz, la dotación de medios auxiliares, que ya no solo se circunscribe a la silla de rueda o a la muleta, sino que también se está incorporando el bastón blanco para dar la independencia a más de 17 mil personas ciegas que están diagnosticadas y debidamente censadas en el programa Todos con Voz. Entonces, restitución de derechos, para nosotros es inclusión. La Asamblea Nacional, desde su quehacer legislativo, facilita leyes, normativas y decretos encaminadas a facilitar la interacción social de las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Desde que en 1979, desde la revolución de 1979, las personas con discapacidad son sujetos de derechos en nuestro país y a partir del 2007 profundizamos con un programa que es un programa emblemático en este momento, que es el programa Todos con Voz, que le da atención integral a las personas, ya desde la niñez, adolescencia y adultos. También la restitución de derechos, como es la entrega de materiales auxiliares. El Ministerio de Educación, donde hay una educación inclusiva. Tenemos el Colegio Especializado de Melania, tenemos suficiente material del sistema Braille para los ciegos. Toda la atención que hacemos también para los niños autistas, donde ya también hay una educación exclusiva. Nuestros docentes, maestras y maestros han sido capacitados en esa adhesión integral a las personas con discapacidad. El canal parlamentario ha jugado un papel preponderante en el proceso de sensibilizar a la población en cuanto a la interacción social de las personas con algún tipo de discapacidad. El contar con un canal del Parlamento, estamos hablando del primer poder del Estado que proyecta su actuar a través del canal parlamentario, a través de las redes sociales que posee, pues para nosotros es vital esa coordinación que ha habido entre el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y en este caso el canal parlamentario porque permite que la población nicaragüense, que el legislador vaya conociendo los aspectos que rodean la vida de una persona con discapacidad. La información adecuada que a la vez forma la conciencia de cómo actuar, interactuar con una persona con discapacidad desde el ámbito del derecho. No verlo con lástima, no verlo como objeto de caridad, sino más bien como un sujeto de derecho. Este año la población ciega conmemora el Día Internacional del Bastón Blanco, llena de alegría y de esperanzas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional trabaja arduamente en función de crear mecanismos físicos, jurídicos y sociales que les permitan interactuar con sus entornos totalmente seguros. Es así que la conmemoración de este día invita a la reflexión y contribuye a la inclusión de las personas con discapacidad visual como sujetos de derechos. Gracias por ver el video.